¿Qué debo hacer cuando mi hijo me pega cuando se enoja? ¿Qué hace que un niño agreda e insulte a sus padres y cómo manejarlo? Aunque se habla mucho del maltrato de los padres hacia sus hijos, en pocas ocasiones se aborda el tema cuando los hijos atacan física o verbalmente a sus padres. En estos casos, la víctima suele ser la madre, y generalmente no ocurre debido a una familia desestructurada, padres demasiado autoritarios o bajo poder adquisitivo. ¿Por qué un niño ataca e insulta a sus padres? En alguna ocasión, todos hemos presenciado a un niño que, en medio de una gran rabia, intentaba empujar o golpear a sus padres, e incluso insultarlos. Muchos padres se quedan petrificados u otros reaccionan violentamente en situaciones delicadas, pero, sobre todo, no entienden por qué sus hijos reaccionan de esa manera agresiva. Las estadísticas muestran que estos niños no tienen padres extremadamente autoritarios, tampoco provienen de familias separadas o de familias con bajo nivel socioeconómico, a excepción de los casos en los que la razón es biológica y está relacionada con un trastorno. La falta de reglas y límites en la educación es el principal problema. Son niños que se encuentran en una jerarquía de igual a igual con sus padres y reciben una educación demasiado permisiva. Son niños autoritarios y autoritarios, poco tolerantes a la frustración, impulsivos y sin apego hacia los demás. ¿Qué hacer si el niño insulta e agrede a los padres? Según los estudios, los niños que inician comportamientos agresivos a temprana edad tienen más probabilidades de mantener estos comportamientos cuando son mayores. Los padres pueden establecer límites y normas, dejar de lado el conocido, portate bien y explicarles qué esperamos de ellos y cómo deben comportarse. Es necesario no saturarlos de reglas, pero sí establecer algunas fundamentales que comprendan y respeten. Cuando se encuentra en un estado de agitación, no es conveniente buscar argumentos. Esperaremos a que haya pasado la pataleta para hacerles comprender por qué no está bien lo que hicieron y trataremos de evitar dañarlos a ellos mismos, a otros niños o a nosotros mismos en ese momento. Si gritamos, pegamos o insultamos a nuestros hijos, ellos imitarán la violencia. Se acostumbrarán a ser maltratados. Es esencial fomentar la inteligencia emocional en nuestros hijos y el apego al hacerles saber cuánto les queremos, participar de sus aficiones, hablar con ellos y mostrarles afecto. Debemos ser un ejemplo en ese sentido, estableciendo consecuencias para que entiendan cuando no actuaron bien, o incluso podemos enseñarles a seguir instrucciones paso a paso, como juegos o recetas de cocina, para que aprendan a controlarse a sí mismos. Educar en empatía, enseñarles a ponerse en el lugar del otro es fundamental para controlar su agresividad y mantener su actitud.